y chau ragazzi gracias te has reconoci bienvenido en el nuevo video de la serie trompa y tu trinco ¿Nos ha conocido esta serie? de seis meses al menos, el mi canal es bastante creado, algunos de ustedes no lo conocerán es una serie tratada de un tag muy bien, al menos dos o tres años hace creado por dos canales que ahora no son más ativos y no son más abiertos entonces no sé bien a qué daré crédito y nada, he hecho de puntos y de triggers y el toque se llamaba trigger, 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 trigger y tipicamente he hecho este canal con este micrófono que me parece que he estado en el botón, he estado en el botón, he estado en el botón perdónate la miña voz, es un pochino de sale y con el soft spú que se sentirá pero aún más, no sé exactamente por qué me he preso una freddora a cavallo fra maggio e giugno pero después de ser libre, no me preocupo, el minuto de agosto yo no me voy a hacer más preguntas entonces... si te ha gustado este video, recuerda que me gusta todo el canal, entonces gracias si me lo anticipo allora, el primer punto, no recuerdo es... prendi un libro de la copertina rosa apri la página 25 y leggi es un libro con la copertina rosa que he encontrado y este aquí no es un video sponsorizado de mi, absolutamente y... es un libro su la historia italiana del MAC pero es un libro su una historia italiana del MAC pero es un buen libro, es un poquito No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de esos últimos No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros No sé si tengo la bomba abierta con el pecho de los otros Y ya está. Ok, si sente un poco carino, mettiamolo qui avanti. Il secondo oggetto è plastica, è un oggetto in cui di solito faccio un magic, però secondo me non è male a nienta. Ok. 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 Y ya está. 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 desde este punto de vista porque hay tantos infinitos modos de un impacto positivo en ciertas personas en ciertos ambientes la cosa positiva es que se puede solo meterse tanto en pie tanto tanto ok ok passiamo al quarto punto il quarto punto dice scegli 3 3 3 3 sudi muoviamo 3 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 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 11 12 12 12 12 13 15 15 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13 13 14 15 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 16 16 16 15 15 15 16 16 16 17 el sopra y el soto es en seta y a los tessutos así costan a la follia pero es vintage y a una conna muy larga, que llega hasta después hasta la salada y entonces no se lo voy a ver porque me gusta mucho de esta me gustan principalmente me gustan principalmente indosso vestiti, vestitini, sforazzanti con e cosa vale piaci tanto terza cosa con questo campello torniamo all'inverno con la freddoria che ho son un po' folle in questo video me ha preso bello sketch como vi está ok son un despedirato ok ok son un despedirato ok son un despedirato ok 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 esto es ok lo ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.